Música Este es el último día yo he estado llamando a Opperman, casualmente para eso. Él me dice que había tiempo, que había todavía 40 días. Donde yo le he pedido a él que no podemos esperar 40 días, porque ya en 40 días más o menos, Marlin le queda un año y pico. Y ya nosotros tenemos que entrar antes para darle tiempo a que la Suprema Corte vaya estudiando el caso y vea las situaciones que se presentaron ahí, a donde Marlin sí tiene pruebas suficientes para condenarla no a 20 años, sino a 30. La Fiscalía de San Francisco de Magorís en torno a este recurso, ¿cuándo tiene contemplado depositarlo? ¿Han recibido alguna información? Sí, estuvimos hablando porque supuestamente vamos a ver si de miércoles a martes se deposita, porque aquí mismo estos jueces tuvieron que ponerle algo para que dieran la sentencia, porque parece que querían comerse la sentencia, para que nosotros no pudiéramos meter el recurso de casación, porque parece que como los jueces todavía, viendo lo que hicieron, parece que querían comerse todo eso y que Marlin saliera sin que nosotros pudiéramos hacer nada. ¿Qué esperan ustedes, Genaro, en esta otra instancia que va a casarse? Bueno, yo espero de que la justicia al ver que todo lo que hubo, donde hay pruebas, y aquí en San Francisco de Magorís lo que le importa es el dinero, no le importa la vida humana ni lo que se pueda hacer en la justicia dominicana, esperamos en Dios que a través de otra jurisdicción sí puedan tomar carta en el asunto y a Marlin Martínez se le pueda condenar a sus 30 o 20 años de prisión como debe ser. Según la sentencia, ya el fallo establecido estaría ya saliendo de prisión en el próximo mes. Sí, según ellos, porque le empieza a correr del 30 de agosto, que fue que ella cayó presa, y ella cayó el 30 de agosto y ya por lo menos en septiembre por ahí ya tiene que estar ahí fuera. ¿Cómo se sienten ustedes como familia ante esta situación? Por lo menos yo no puedo hablar por nadie, yo hablo por mí. Yo me siento, antes me sentía atado de pie y mano, pero no estoy atado de pie y mano porque así me está dando la fuerza para yo seguir luchando, porque cuando hay una gente preso y otro está suelto, a veces tú sí tienes la mano atada que no puedes decir, pero como uno sale para toda parte, nadie sabe nada si un día nos podamos encontrar. Dar un buen abrazo y un beso.